Bueno, pues si hacemos una foto a muy corto plazo, pues evidentemente hay una volatilidad porque está muy unido el precio de las materias primas con el dólar. Si lo vemos a corto plazo, digamos dos o tres meses, bastante más variabilidad con el precio en los mercados. A medio plazo va a haber una estabilidad, donde se van a recuperar los precios en el año 2021 a principio. Se cree que se va a recuperar en ciertas materias primas esos precios. Al depender todas las materias primas de este sector, pues desde los aparatos que hay en los hospitales hasta las nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, necesitan de materias primas. Entonces, es verdad que en los mercados de materias primas están variando mucho, pero como esas materias primas son tan necesarias para llevar a cabo los productos que luego se van a utilizar en estos sectores, es algo que no puede parar. Va a sufrir altibajos, pero no va a parar. Bueno, pues es bastante interesante, porque una escuela de negocios que toca el tema económico, realmente la minería, una de las áreas más importantes que tiene, es el tema de la economía. Últimamente, de los puestos más demandados relacionados con la minería, evidentemente, el Big Data. Hay que decir que la minería lleva muchos años con coche autónomo, con el tema eléctrico, con el tema de Big Data de datos o incluso minería de datos, que se llama, y demás, esos son los perfiles más demandados.